Hey, hey, tengo ala de un bebé con dos gásicos cielos, atamos en el cuernón Hey, hey, 30 años de este pedo, y es cierto de imponer a todos los culeros Hey, hey, no la ruina es mi casa, mi familia y mi alma, mi vida y mi raza Hey, hey, mi gente que me ama, látigo mi cercana, que me odia que se vaya la chingada Hey, tío, ponte al tiro, que no soy adivino, pero a ti sí te atino Hey, mira, deja de ser maquito, pa' que campeas, mijo, si en todo te he rígido Hey, hey, tengo ala de un bebé con dos gásicos cielos, atamos en el pueblo Hey, hey, 30 años de este pedo, y es cierto de imponer a todos los culeros Hey, hey, no la ruina es mi casa, mi familia y mi alma, mi vida y mi raza Hey, hey, mi gente que me ama, látigo mi cercana, que me odia que se vaya la chingada Hey, 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 hey,gener Benedicto, que no soy adivino, pero a ti sí te atino Ven mira, deja de ser maquito, pa' que campeas mi hijo, si eres todo lo que hay y creo